las amenazas de petro en esta semana petro ha avisado que desconocerá las decisiones del congreso y de los jueces y que está expuesto a acudir a las vías de hecho e incluso a la violencia sino las pruebas reformas columna rafael nieto loaiza no tomar en serio a petro sería fatal no lo digo de manera metafórica sino literal podría costar las luchas vidas y el futuro las manifestaciones recientes de petro son una advertencia dijo que si colombia no hace las reformas el estallido social va a volver es una combinación al congreso y una notificación de un nuevo paro promovido otra vez por petro y la izquierda extrema de la que hace parte por el otro sostuvo que si la mayoría del congreso no quiere las reformas que propone la constitución si quiere y el gobierno si quiere y el pueblo de colombia si quiere y vamos a proceder y añadió que aunque tumben decretos por aquí tumben decretos por allá el proceso de cambio es imparable en otras palabras manifiesta su intención de pasar por encima no sólo el congreso sino también de los jueces que son los que anulan los decretos a los que petro se refiere está dispuesto a imponer su voluntad por encima de lo que opinen digan y hagan las otras ramas del poder público esa actitud de abierto su menosprecio por las instituciones se refleja también en la afirmación de que la ponencia del CNE es una abierta ruptura constitucional un golpe que ya comenzó al que viene la amenaza se responde con la fuerza del pueblo petro desconoce explícitamente la naturaleza constitucional del CNE y advierte que se pondrá con movilizaciones en las calles más aún petro hizo al cartagena dos gravísimas advertencias dijo que seguirá hasta donde el pueblo diga si el pueblo dice más adelante más adelante iré anuncia su disposición a quedarse en el poder y que harán lo que ese pueblo ordene con independencia de lo que manden la constitución y las leyes sólo recuerdo que en democracia el pueblo es barrio pinto y somos todos y por eso hay elecciones periódicas y se elige un congreso que refleja las muy distintas opiniones de ese pueblo diverso en esta semana petro ha avisado que desconocerá las decisiones del congreso y de los jueces y que está dispuesto a acudir a las vías de hecho e incluso a la violencia si no la aprueban sus reformas que cualquier decisión institucional sobre su campaña y que ponga en peligro la permanencia en el cargo la entenderá como un golpe de estado que desconocerá esas decisiones y se opondrá a ellas que pretenden quedarse más allá del 2026 y que la constitución es lo que él diga súbese la insistencia de petro en adelantar un proceso constituyente que cualquier cosa que sea supone cambiar la constitución por caminos no contemplados en la constitución misma la vía de la ruptura con la carta del 91 el de autogolpe está claramente planteada sería no sólo irresponsable sino imperdonable no prepararnos para lo que petro avisa hay que trabajar el paralelo y desde ya por encima de partidos y de viejas diferencias políticas los tres escenarios que se plantean hacer oposición a petro mientras que esté en el gobierno construir una propuesta eficaz y atractiva para las elecciones de en 2026 si es que se realiza preparar una contundente y triunfa ahora respuesta ciudadana si petro como anuncia se aventura a dar el autogolpe si el pueblo y la calle se trata los demócratas somos amplísima mayoría petro y sus extremistas no nos vencerán